La hamburguruguaya es un género único en el mundo. Sus raíces están relacionadas con el carnaval de Cádiz en España y en nuestro país y más concretamente en nuestra ciudad crece cada vez más el interés por este género coral, teatral y musical. Su música presenta múltiples ritmos, en su mayoría estilos afroamericanos con predominancia de candombe. Se presentan cuadros musicales que combinan letras de humor, protesta, crítica política y social. Tiene una gran puesta en escena con atractivos vestuarios y maquillajes. La serpentina de agua y broma, dueño de un origen singular. Un amigo, un día estábamos cantando, así en un boliche con uno, y me dice, ¿por qué no venía a cantar a la Murga? Y enseguida ahí fui. Fui, pensé que no me iba a gustar, fui medio a ver qué era, y me encantó, y cuando me pasaron un cassette, en ese momento había cassette desde el año 99, con Murga, me habían pasado con Trafarsa, Falta y Restos, y cuando escuché ese sonido, me encantó. A partir de ese momento dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer en la música. Uno se siente que deja sus vísceras ahí, porque el canto te lo da, porque la letra tiene esa necesidad también de ser interpretada así. Hay una puesta en escena que va siempre revalidando lo que dice la letra, la forma del canto, entonces creo que uno siente que su humanidad se desnuda y como que se va proyectando a todos los compañeros, como que es toda una unidad, por más que en algún momento haya un solo, un trío, un dúo, es una unidad la que va transmitiendo esa idea. Tradicionalmente, las Murgas Uruguayas se componen de 17 integrantes en escena, un director escénico, 13 cantantes y 3 integrantes de la batería. Los 13 cantantes del coro se dividen por cuerdas según las diferentes tonalidades, desde los tonos más bajos, seguido por los segundos, primos sobre primos y tercia. La batería utiliza básicamente tres instrumentos, platillos, redoblante y bombo. Y por ejemplo, la cotorra tuvo en su momento muchísimos integrantes, que tenían diferentes metodologías de trabajo y demás, y que después se fueron abriendo y armando otras murgas, y eso creo que en Rosario particularmente fue generando otras agrupaciones. Hay cada vez más, cada barrio va teniendo su exponente, se permiten ir intentando en otras metodologías de trabajo, y nosotros desde que fuimos a Uruguay, y desde que intentamos ir creciendo como agrupación, fuimos conociendo que en otros lugares de Argentina, Mendoza, Capital, Santa Fe, Tucumán, Bahía Blanca, Buenos Aires, hay epicentros de murgas del estilo muy grandes, muy interesantes. La cotorra, Murga Uruguaya de acá, como se denominan ellos, es una agrupación rosarina que trabaja desde hace seis años, y fueron los primeros argentinos que compitieron en el Carnaval Mayor de Uruguay, un carnaval con más de 100 años de historia. Para nosotros es muy importante porque pudimos estar en el lugar, digamos en la meca de las murgas uruguayas, entonces estar ahí compitiendo con las murgas que admirábamos durante muchos años, conociendo a personajes que nosotros veíamos desde lejos, o veíamos en un video de YouTube, y estando ahí, hablando, compartiendo cosas, mostrando nuestro espectáculo, escuchando, dialogando sobre un montón de cosas que nosotros antes hablábamos entre nosotros de lejos, muy de oídos. Entonces estar en ese lugar fue un sueño para nosotros. Empezás a aprender realmente qué es lo que sucede en un pueblo donde lo vivió desde siempre, nadie se lo tuvo que enseñar. Allá los chicos empiezan a tener dos o tres años y empiezan a cantar Murga. Y se empieza a ensayar para lo que es todo el circuito carnavalero en octubre, en noviembre. Y acá nosotros tenemos que hacerlo permanentemente, dos o tres veces por semana, con un esfuerzo, con una dedicación, para así lograr realmente lo que es el género. Entonces ver cómo eso allá es natural, de alguna manera también te termina transmitiendo esas sensaciones, te termina ayudando. Retorna la alegría, florece el barrio con sus colores, regrese a la cotorra y cantará una vez más ha vuelto el carnaval. Llegamos al final del programa. Les recordamos que para ampliar la información y ver el resto de las producciones de la UNR pueden ingresar al sitio web www.unr.edu.ar También pueden seguirnos en Facebook y Twitter. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!